Estábamos en un departamento chico, los cuatro nos encontró de un día para el otro, es como que cada uno, mi marido y yo, encontramos cada cual su tarea en forma muy natural. Él desde el primer momento asumió el rol de maestro, sin que no dijimos nada, vos haces esto, vos haces lo otro. Bueno, él se ocupó de eso y yo me ocupé de las tareas de la casa, de cocinar, de ordenar. De pronto encontrarnos los cuatro adentro, cuando estábamos acostumbrados a encontrarnos a las cuatro de la tarde, los cuatro y salir para el club, tener una vida al aire libre, estar los cuatro adentro fue un poco... El departamento es chico, no teníamos balcón, no teníamos parrillo, no teníamos patio, pero bueno, había muchas familias con chicos, así que nos turnábamos para ir a la terraza. Si bien en ese momento no había COVID en Santa Fe, era algo loco, ¿no? Íbamos a la terraza con un bolsito, con el alcohol en gel, con los juguetes para los chicos, con el equipo de mate, la lonita, no sé. Y si encontrábamos a algún vecino que iba a tener la ropa, no nos tocábamos, estábamos desde lejos. Era todo loco, había mucho silencio en la ciudad, era raro, era raro, pero estaba bueno. Vivir en plena peotonal de Santa Fe, siempre el ruido y la gente caminando, de pronto no había nada. Había mucho silencio, eran solamente las voces de los chicos en la terraza. Teníamos unos vecinos sobre Elizondo la Torre, 25 la más de mayo, que estaban en la terraza también, y el papá de los chicos tocaba la guitarra. Es un matrimonio conocido nuestro y nos gritábamos de techo a techo. Nos saludábamos toda la tarde, los chicos se hablaban, así. Eso era un poco loco, ¿no? El silencio y la ciudad, no ver ni un auto, no escuchar bocinas, éramos solamente nuestras voces en la terraza. Y así fue cuando apareció el drum, o sea, había mucho silencio en la terraza. Los chicos estaban jugando con una pistola de agua. Yo estaba tomando sol y empezamos a escuchar un ruido. Y nada, empezamos a mirar por todos lados. Yo me calcé la remera, tengo la remera al revés, y me puse la vincha de mi hija, porque tenía los pelos en la cara. Y me levanté y manoté el celular. Y nada, y teníamos el drum ahí. Y nada, y bueno, fue algo extraño, ¿viste? Como, uh, todos ahí mirándolo. Aparte no veíamos a nadie dando vuelta por ahí, o sea que... Después desapareció. Sí, después familiares de mi marido así empezaron a preguntarnos ¿Aparecen en el video? ¿Aparecen en el video? Y bueno, era así la ciudad, ¿no? Como se ve en el video. No había nadie, era mucho silencio, todo el tiempo. Y aparecieron en la tapa. Y aparecimos, sí, en la tapa, en la tapa de los diarios, bueno, en todos lados aparecimos. Sí, y así fue. Tal cual. A las nueve de la noche cuando salíamos a aplaudir, me acuerdo si era las ocho, las nueve, que aplaudíamos por los médicos, sí. Me emocionaba. Estaba triste, yo estaba triste. Estaba por nacer mi hijado, y tampoco lo podía ver, somos muy unidos con la familia. Estaba triste, sí. Tenía días de tristeza. Pero bueno, ¿viste que los chicos se levantan? Sacan lo mejor de uno. Hace poco uno de mis hermanos vino a visitarme y dijo, ¿cómo estuvieron los cuatro acá adentro con los chicos? No sé, sacamos el cubo al edificio. Lo disfrutamos. Íbamos a la cochera, a andar en bicicleta, hacíamos gimnasia todos los días. Hacíamos gimnasia en las escaleras, hacíamos la terraza, hacíamos picnic, comíamos con mantel con vela. Pasaron muchas cosas. Pero pasaron. Ya está. Chau. Chau. Le performance.